Hola, te habla Karen Vega y quiero compartir en esta ocasión una inquietud sobre el tema de cómo acercarnos a otras personas que están haciendo algo similar a nosotros, que también son coaches o que tienen negocios similares. Y este comentario nace sobre una de las preguntas que recibí que es algo supremamente natural y es cuando nosotros estamos trabajando o pertenecemos a una comunidad o estamos trabajando con personas que se dedican a lo mismo que nosotros. Y nos surge esa inquietud interna o ese miedo a que las otras personas nos quiten nuestros clientes, nos quiten nuestros proyectos o nos quiten nuestros negocios, lo cual es supremamente, como lo mencioné, natural. Ahora, nosotros tenemos dos opciones. Una de ellas es vivir bajo una mentalidad de escasez, que es lo que desafortunadamente muchos de nosotros hemos sido, por decirlo así, hemos crecido en una mentalidad de escasez pensando siempre que es que si yo tengo a alguien va a llegar a quitármelo. O podemos vivir en una mentalidad de abundancia. Una mentalidad de abundancia es efectivamente mentalizarnos sabiendo que hay más que suficiente en el mundo, hay más que suficiente abundancia en el mundo para todos. Y lo podemos ver con diferentes ejemplos, podemos ver en todas las transacciones que se llevan a cabo día a día. Lo podemos ver con la cantidad de dinero, de negocios que se cierran día a día. Nada más es solamente ver con la cantidad de personas con las cuales podemos interactuar todos los días. Ahora bien, hay muchas veces que hay una mentalidad alrededor de la crisis económica y que el dinero es escaso. Y yo sé que si has desarrollado el programa de riqueza, abundancia y prosperidad, sé que has encontrado varios elementos que han retado esa percepción. Porque cuando nosotros empezamos a focalizarnos en crisis, cuando nosotros ponemos nuestra atención y además dirigimos nuestra energía a eso, es un pensamiento que se va expandiendo y va creciendo. Cuando hay crisis, lo único que quiere decir es que el dinero tiene una dinámica diferente. Cuando hay crisis no quiere decir que el dinero simplemente se desaparece. Porque si te das cuenta, cuando hay crisis, igual tú vas a los restaurantes más dujosos, vas a los sitios paradisiacos más dujosos del mundo y están llenos. Siempre va a haber personas que están gastando dinero, que están invirtiendo dinero como nosotros lo hacemos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos tenemos que focalizar? Y recuerda el principio de coaching de en lo que nos focalizamos es lo que obtenemos. Es en dónde está moviéndose el dinero y es hacer parte de ese flujo permanente de dinero. Entonces, con esto no quiere decir que nosotros seamos o juguemos inocentemente, especialmente en términos de negocios. No quiere decir que dejemos que otros tomen ventaja de nosotros. Pero sí podemos tomar una actitud de abundancia. Cuando nosotros nos convertimos en las personas que conectan unas personas con otras. Cuando yo puedo ver, por ejemplo, que si hay un cliente que no es un match para mí y lo puedo conectar con otro coach, ese coach va a quedar agradecido conmigo, esa otra persona va a quedar agradecida conmigo y nosotros estamos acá para generar relaciones. Entonces, es un balance entre nosotros hacer respetar nuestros límites y nuestros estándares, pero a la vez saber que hay más que suficiente para todos y que nosotros podemos apalancarnos muy efectivamente y muy productivamente en crear relaciones y relaciones muy buenas con personas que hagan algo similar, con personas que sean complemento para nosotros, incluso con lo que muchos consideran competencia. Que yo efectivamente no creo y cada vez, o mejor cada vez creo menos en el concepto de competencia. Porque cada uno de nosotros presta un servicio tan particular, tan específico. Cada uno de nosotros es un personaje tan diferente que lo que yo tengo para ofrecer es tan especial que no compite con nadie más. Por eso, nosotros siempre tenemos que estar buscando es cómo convertirnos en los mejores que podemos ser para nunca estar compitiendo ni por precio ni por cantidad, sino nosotros estamos ofreciendo algo de tal valor que no tenemos competencia. Entonces, obviamente, entre más te desarrolles como coach, te vas a dar cuenta más de esto. Entonces, mi respuesta a este punto es que nosotros podemos, si nosotros decidimos vivir en un mundo de escasez, eso es lo que vamos a crear, ese es el flujo que vamos a crear a nuestro alrededor y nuestra mente, nuestra energía, nuestra intención, eso es lo que va a seguir creando y eso es lo que nosotros vamos a ver alrededor nuestro. Ahora, si yo por el contrario veo en un mundo de abundancia y lo que me encargo es en hacer conexiones, en establecer excelentes relaciones, en buscar cómo apalancar mi talento con otros y crecer, esos son los resultados, esa abundancia es la que empiezo a generar en mi vida. Ahora, uno de los puntos también muy interesantes es que abrazar la abundancia implica el abrazar lo desconocido, el abrazar la incertidumbre. Porque muchas veces cuando nosotros vivimos en un mundo escaso es por una necesidad de control, por una necesidad de certeza. Porque entonces, claro, si yo tengo esto acá y tengo esto poquito y esto, entonces yo sé cómo controlarlo y toda la situación está en mis manos. En cambio, cuando cambio mi paradigma, un paradigma de abundancia, obviamente tengo que dejar a un lado muchas cosas, tengo que desapegarme de muchas cosas y empezar a abrazar la incertidumbre de qué es lo siguiente, cómo puedo seguir creciendo, cómo puedo jugar en un mundo más abundante, cómo puedo apalancarme de las relaciones con otros. Se abre un mundo que implica tener coraje, implica abrazar la incertidumbre e implica exigirnos más a nosotros mismos para jugar a ese nivel en que juegan la gran mayoría de personas exitosas, o por decirlo, mejor, todas las personas exitosas. Y es que ellos siempre, las personas exitosas siempre están construyendo sobre relaciones, siempre están avanzando sobre relaciones. Entonces, esa es mi invitación y también esa es mi invitación en términos de cómo empezar a crear comunidad, cómo convertirte en un líder en las comunidades en las que ya te encuentras. Porque cuando nosotros conectamos a otras personas y demostramos abundancia y la abundancia viene de corazón, siempre vamos a recibir más y más. Por eso es tan importante que te conviertas en un líder en cada una de las comunidades en las que te encuentras y que seas un líder que sea reconocido o reconocida por su generosidad y por la capacidad de hacerle, o mejor, de ayudarle a otros a hacer su sueño realidad. Porque como siempre lo he dicho, cuando nosotros ayudamos a otros a que sus sueños se conviertan en realidad, los nuestros se convierten en realidad simplemente de manera natural. Confío en que esto sea de gran utilidad para ti. Nos encontramos muy muy pronto. Gracias.